Vamos a ver quién nos va a abrir. Mi amor, te traje algo. Pero adentro, 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 adentro. Elsa. Ya, te vas, te quedas, ¿ah? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Sangre? ¿Qué es? Pipí de Elsa. ¿Pipí de Elsa? ¡Vengan, vengan! Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. ¡Tatatatá! Ya pues me amo. ¡Ay, no me van a ver! Ya, ya, pero les voy a dar. Estoy haciendo mi vlog. ¿Por qué salimos en tu vlog? ¿Por qué salimos en tu vlog? ¿Qué pasó con Elsa? ¿Por qué está olvidando rojo? No sé, yo no... Elsa, ¿qué has comido? No sé, para una. Ya, ya mi amor, ahí. ¿Qué me pediste hace varios días? Cartera. Ya, pues ahí paro. Un diamante. Papá, es que quiero estar sentada. Pero te voy a dar algo. Primero para mamá. Su carterita. Su carterita. Gracias. Carterita. Ahora vamos a abrirlo. ¡Ay, no, mía! Es un monedero. Tú me estás pidiendo. Monedero, monedero. Ahí está, monederito. Gracias. El Ricky. Está en la oficina. Ricky. Chato, ven. Ricky. Llegó Papá Noel. Llegó Papá Noel. Y esto es para mi hija. Espera, papá. Tío. No está en tío. Está, mi amor. Eso es para ti. Llegó Papá Noel. Oh, es una cartera de Renzo. ¿Qué? ¿Qué? Yo lo voy a abrir. ¿Será una pelota? Sí. Qué hermoso. ¿Qué tal, hijita? Ya los dos somos Renzo ahora. A ver, ponte. La familia Renzo. Tenemos que comprar una cartera de la vecina. Falta. Ah. Tú tienes tu cartera, mi amor. No, no tengo de Renzo. Sí tienes de Renzo, ¿no? A ver. Solo tengo mi vida fuera de Renzo. Eso hay que hacerle también. No, 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 no. Au, me raspaste, hija. Tan, tan, tan. Duat, 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 duat. Más pequeño. Hay que hacerlo más pequeño. Pero así te queda. Veme, a ver. ¿Qué cosas puedes meter en ese lugar? Puedes meter una birra. Puedes meter papel. ¿Qué es eso? Ya, ahora hay más. Una tienda billetera para así. No, hay más regalos. Sí, ese. Oh. Este es un papel, pero bueno. Este es para la señora Lourdes. A ver. ¿Esto es lo regalos? Mmm. Oh. Gracias. Las zapatillas más cómodas del mundo. ¿Qué? Tienes que probarte. Porque es aroma pequeña. Ok. Ok. Papi. Que se lo pruebe. Ay, mi amor. ¿Y para el sitio? Sí, ahorita que la veo, la vi. Su comida. ¿Gustado o flojo? ¿Exacto? No. Es grande, pero está perfecto. ¿Grande, grande? O sea. No, no, está perfecto. Porque me dijo es aroma pequeña la señora. Ya, está perfecto. Gracias, amor. ¿Perfecto, perfecto o no? Sí. Está bien. Pero pisa, siéntelo. Cuidamos si te lo sientas. Y... No quiero ser fiel. Y para el chato... Para a mí... Hemos comprado... Su casaca. Un casaca de invierno. A ver, pruébate. Uy, parece el de tu alpán en invierno. Uy, tú eres flaco, pero ya ese es esto. Ya pronto vas a agarrar músculos. Es similar al verde que tienes. Sí, está bien. ¿Sí? Igual. A ver, a ver, mírame. Para el señor. Mira, era de Ricky vino, ¿ah? Y yo... Fue autorizado. Yo me compro mi zapatilla. ¿Pero mal a mí? Sí, ya sé. ¡Saturnía! Edición limitada. ¡Saturnía! ¡Saturnía! Déjame probar. Ya no me he probado. ¡Saturnía! Estas zapatillas son normas, chicas. Esto es 41. Mi amor, ¿no te gusta? No, no me gusta. ¿Por qué? Porque no me gusta. Mi amor, ese es con gel. No. Son las zapatillas más cómodas del mundo. No me gusta. No tengo gel. Estas están como... ¿Te digo cuánto está? Mejor no te digo. No me gusta ni cuánto cueste. Alguien que sea traía 38, le voy a regalar esa zapatilla que me escriba a mi Instagram. Pero sí es mío. Yo tengo la capacidad de regalar. Pero no te gusta. Pero es mío. Y entonces Lourdes le va a regalar. ¿O querías una así? Sí. Pero pruébate, pues, mi amor. Sí, mi amor. Pero los dos, pues... Sí va a tener una colorete, te, 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 te. Ella es peor. ¿Qué tal? Sí. Vamos a... Vamos a... Vamos a estrenarlo con unos cortes. Para el cita. Para el cita ya le compramos el bocayo. ¿Ya? Para la bebita. Para la bebita. Para la bebita. Papi, mejor le ponemos bebita. Porque... Porque ya le digo bebita. ¿Eso le ponemos bebita? Ah, esto era el secreto de los burpees. Por eso como que subes más rápido. ¿Viene con resorte incluido? Sí. A ver, uno con saltito. Bebé. El brazo todavía no aguanta. Ya falta poquito que... Que seque y ya. Ahí sí. Wow. Las primeras Jordan. ¿Qué tal? Mira, mira, papá. Listo, familia. Eso es el unboxing. ¿Oy? Unboxing. ¿Sí te gusta, ella? Ajá. ¿Sí te gusta? Tú me dices que me voy a poner. Estoy poniendo. Ah, bueno. Es que, mami, te incomoda porque no estás con ella. Y dale, mi papi, papi. ¿Y algo más? Sí, es grandecito. Oye. Grandecito, grandecito. Fuerte. Sí. O sea, para cambiarlo, pues. Sí. Uy, chalera. Ahora. Mira. Mira, papi. Llevo. Esta pierna. Se levanta para acá. Esta son, dice la señora. Es una marca japonesa. Que hace. Las. No sé. O sea, está enfocada 100% en el. En las carreras. En las carreras. En el running. Tienen. Así como. Esta es. Tecnología tal. Versión tal. Así como carros. ¿Lo ven? Este es de. Es como. Como los celulares. Y no hay de mi talla. Hay. Tallas grandes. Es la única talla. 38. No. Este es 41 y medio. Mega. Mega. Cómoda. Mega. Cómoda. Sí. ¿Cierto? Grande. Sí. Muy grande. Sí. Ya entonces lo voy a llevar a cambiar ahorita porque si no, no voy a cambiar. Listo. Eso sería todo familia. Ay. No te compras. A Lourdes. No le gusta el zapato. Abril está encantada con el, con su cartera. Te gusta tu casaca. Listo. Ahí me compré la casaca más. Más imbóxido. Este es el último imbóxido. El señor blanco. Jesús. Ya está. Listo para Huancayo. Listo para Huancayo. ¿Qué hora salimos? A ver. Yo quería más alista la paleta. La maleta. Papá, no me hagas. Ya se dijo. ¿Por qué? Ya te dijo el señor de tu tatuaje. Sí, mi amor. Pero ahí está bien. Mega cómodo. Listo familia. Si quieres conocer un poquito más de qué es lo que hacemos, qué negocio estamos haciendo, búscame en Instagram como hernan.ico y te voy a ayudar a crear tu negocio. Saludos. Chao, chao.